Pagar las deudas Pagar las deudas Si puedo pagarlo, te lo pagaré Es virtud sublime no exigirle a una mujer Ya no exijo nunca y aun ganándose perder No ganaste el beso, yo lo tengo que pagar Si te violenta pagar la cuenta Yo me quedo sin cobrar Me debes un beso, no te lo perdono Me debes un beso, me lo cobraré No me exijas eso, que un beso se ofrece Y si lo merece, te lo brindaré Me debes un beso, no puedes negarlo Si puedo pagarlo, te lo pagaré No me exijas eso, que un beso se ofrece Y si no me heredé, te lo brindaré Me debes un beso, no puedes negarlo Si puedo pagarlo, te lo pagaré Vas a ver lo que es la jota Hay que estar lejos de España Y en una noche de pena Y en una noche de pena Escuchar que alguien la canta Yo voy recorriendo el mundo Y la llevo por bandera Para orgullo de mi pueblo Para orgullo de mi pueblo La jota de la ribera Tú que me viste nacer Calle de la rúa vieja De mi tierra que es logroño Tú que me viste nacer En mitad de San Gregorio Chiquitita, chiquitita Cuántas veces por el mundo te lloré Cuántas veces por el mundo te lloré Calle de la rúa vieja De mi tierra que es logroño Yo le canto a logroño En la rioja nací Y en la ribera de Ebro Yo lo aprendí En la rioja nací En la rioja nací Y el cariño a mi tierra Lo canto así El Ebro nace en Pompibre En la orillica del Ebro En Navarra y en la rioja En Navarra y en la rioja El Ebro nace en Pompibre En la orillica del Ebro Por mi suerte yo nací Y escuchando sus murmullos Esta canción aprendí Cuando le siente pasar Y a Aragón le dice a Ebro Y a Aragón le dice a Ebro Y a Aragón le dice a Ebro Cuando le siente pasar Lleva un beso A Cataluña De la Virgen Del Pilar Y a Aragón le dice a Ebro Dice a Ebro Dice a Ebro Pero hay ciertos sujetos Que no sabe Distinguir de los cardos Los claveles Y hay quien vive de la bandereta Y te cuenta que Pedro Romero En su casa Tomó unas compitas Que con el propio Que gustan el bueno Y a Aragón le dice a Ebro Y a Aragón le dice a Ebro Y a Aragón le dice a Ebro Al hombre que chanela y que distingue le dan mucha penita a las mujeres que pudiendo ganarle con los ojos le declaran la guerra de afileres. Eso casi me suena a mi rojo, diga usted si le pago en dinero. No hay moneda en el mundo que pueda, señorita, pagar mi salero. Ay, colorín, 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 si interviendo usted perdona que te cuento, se ha acabado. Ay, colorín, 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 no me gustan los flamencos. Lo desprecié por si acaso, es mejor que lo dejemos, no vengamos en el caso. Ay, colorín, 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 este cuento se ha acabado, este cuento se ha acabado. Ay, colorín, 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 lo discuto por razones que este cuento se ha acabado. Ay, colorín, 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 colorín. Qué bonito está Madrid Con las fuentes y las flores y su orgía de colores De las luces de neón Qué bonito está Madrid Con su cielo terciopelo y su salto rascacielos como los de Nueva Díaz Qué bonito está Madrid Cuando las chicas bonitas dan la nota en la gran vía con su lujo y con su chis Qué bonito sí que sí, todo es garbo, gracia y sal Y no hay nada en este mundo que a Madrid pueda igualar Hay que ver, hay que ver lo que se ve Sí, señor, por la calle de Madrid Y si usted va encadiñado a pie y le gusta lo que ve, lo podrá cantar también Y no hay que ver, hay que ver lo guapa que es Por favor, hoy me tiene que escuchar Para mí no hay amor como el de usted Diga, dígame que sí y con gusto cantaré Qué bonito está Madrid Cuando las chicas bonitas dan la nota en la gran vía con su lujo y con su chis Qué bonito sí que sí, todo es garbo, gracia y sal Y no hay nada en este mundo que a Madrid pueda igualar Qué bonito está Madrid Todos los que en el mundo tuvimos la suerte Desde la raza del parecotor Sabemos del río llevar la corriente Y seguir la ley del rey faraón No pagamos nunca ni luz ni portera Ni el inquilinato ni contribución Porque nuestra casa es la carretera Y el puente del río nuestra habitación Una hijita, ni hijita, canapera, quierele Que yo te juro que te voy a camela Yo te prometo que por ti fatigaré Aunque sepa que me voy a condenar Que con el garro garrotín, que con el garro garrotán Lo que digan por ahí A mí no me importa nada Desde que amanece tan solo buscamos A ese fallo bueno para traer Con la pluma parque, el corte de traer Y con la sortía acaba de encontrar Y si conseguimos hacer el buen negocio Metimos al cuerpo como un figurín Y bailando el mambo Semos campeones en todos los salones De fama y pocina Y gitanita, canapera, quierele Que yo te juro que te voy a camela Yo te prometo que por ti fatigaré Aunque sepa que me voy a condenar Que con el garro garrotín, que con el garro garrotán Lo que digan por ahí A mí no me importa nada Que con el garro garrotín, que con el garro garrotán Lo que digan por ahí A mí no No me importa nada Como garrotín, que con el garro garrotín Yo esta guayabera lujo, yo esta guayabera pegadita al corazón Así la lleva el obrero y la luz el señorío Y ese emblema del romero Guayabera, guayabera, que presta calor de lío Y cubre el pecho mío Lo mismo que una bandera Guayabera, guayabera Repite de bulería Perfume gracia y solera De la bella andalucía Siento por ti, guayabera Eres tan grande y profundo Porque eres reina del mundo Porque eres reina del mundo Y un orgullo de España entera Pues si aparten las chisteras El esmovil y el chate Al pasar la guayabera Y al pasar la guayabera Y el sombrero cordobés Envidia, señorío Porque valen tesoro Cuando llenas el tendío En la fiesta de los toros Guayabera, guayabera Guayabera, guayabera Que presta calor de lío Y cubre el pecho mío Lo mismo que una bandera Guayabera, guayabera Repite de bulería Perfume gracia y solera Guayabera de la bella andalucía Siento por ti, guayabera 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 Querer tan grande y profundo Porque eres reina del mundo Porque eres reina del mundo Y orgullo de España entera Guayabera, guayabera Guayabera, guayabera Que presta calor de lío Que presta calor de lío Y cubre el pecho mío Lo mismo que una bandera Guayabera, guayabera Guayabera, guayabera Repite de bulería Perfume gracia y solera De la bella andalucía Guayabera, guayabera Hoy ya mi fondo se extendió por todo el planeta y los que llegan a Madrid haciendo es por traen dos visitas a notas en su libertad a las cibeles y después a un servidor en las vizillas mi museo es una laja y no hay turista que no pase por allí pa' que le muestre la camisa de la baja de candelas la navaja y el bigote de Dalí así ¡Rete! ¡Dígame! ¡Rete! ¡Más no pida cosas raras porque entonces no hay de qué! ¡Rete! ¡Allá va! y la sirvo tres sonrisas y en divisas ¡tacata! ¡Rete! ¡Pero qué tostón! Pidan papas de cocina o no hay más conversación unos gritan por aquí, otros gritan por allá ¡Rete! 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 ¡Soy más famoso que Gaviria y que Chicote! y de los barman soy sin duda el campeón pues he inventado un combinado de bigote que es una mezcla de rioja y de chinchón se me discuten blancas, negras y amarillas y por mi culpa más de dos y más de tres se han arrancado pelo a pelo las patillas y con aire de chulillas se han zumbado hasta en inglés ¡Rete! ¡Dígame! ¡Más no pida cosas raras porque entonces no hay de qué! ¡Rete! ¡Allá va! ¡Y la sirvo tres sonrisas y en divisa! ¡Tacatá! ¡Rete! ¡Eh tostón! Pidan tapar de cocina o no hay más conversación unos gritan por aquí, otros gritan por allá ¡Rete! 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 ¡Ay! El que espera a una mujer con el cigarro apagado Es como el que va a comer y se encuentra desganado bien Ella dijo espérame, que quiere usted que le haga Ella dijo espérame, y entre tanto ya usted ven Cigarro se me apaga Déjeme usted candela amigo, te lo pido por favor Porque yo tengo un castigo, en vez de un emprendedor Déjeme usted candela amigo, al momento si señor Perdone si le fatigo, no hay de que vaya con Dios Déjeme usted candela amigo, déjeme usted candelita Ay, un cigarro suele ser, el hombre para las mujeres Que se apaga o tiene que arder al momento, que ya quieren bien Esta niña no vendrá, yo ya lo tengo olvidado Esta niña no vendrá, y ya empieza a sospechear Que el cigarro se ha apagado Déjeme usted candela amigo, te lo pido por favor Porque yo tengo un castigo, en vez de un emprendedor Déjeme usted candela amigo, al momento si señor Perdone si le fatigo, no hay de que vaya contigo Déjeme usted candela amigo, se lo pido por favor Déjeme usted candela amigo, se lo pido por favor Déjeme usted candela amigo, se lo pido por favor Déjeme usted candela amigo, se lo pido por favor Que si quiere disparar El hombre es un cañón viejo Que si quiere disparar No hace más que ruido y humor Y para usted de contar Y para usted de contar El hombre es el cañón viejo Ahora voy yo pequeña ¡Dame, dame, dame, dame! La armatomica y el gas Y entre los antibióticos La armatomica y el gas Con la mujer no hay quien pueda ¡Ay, qué sabio madre! Que es la bomba nuclear Que es la bomba nuclear Y entre los antibióticos Y entre los antibióticos Chachá, si no es pa' bailar el mambo, rocambrolo, chachá, chachá, los hombres que ahora se estilan no nos valen. No nos valen Paraná, no nos valen Paraná, si no es pa' bailar el mambo, rocambrolo, chachá, los hombres que ahora se estilan no nos valen. Y a la mujer la han formado, de las cortillas del hombre. Y a la mujer la han formado, por eso los probes hombres. Y anda a morder costillas. Y anda a morder costillas. Esto sí que es cosa buena, mucho meterte conmigo. Y esto sí que es cosa buena, y luego nos separamos y nos morimos de pena. Y nos morimos de pena, mucho meterte conmigo.